Aitana Domínguez ha despuntado la Copa Andalucía de Aitana. Domínguez, que ya había logrado dos mínimas para el Campeonato de Andalucía en la primera fase, sumó en esta ocasión otras cuatro, lo que la consolida como una de las nadadoras más destacadas de la categoría infantil en Andalucía. La sanroqueña se hizo con la tercera plaza en los 800 metros libres, además de lograr mínimas en los parciales de 400, 200, 100 y 50 metros. También fue segunda a los 100 metros braza, con mínima para Andalucía y en el parcial de 50 metros braza. Además, Domínguez logró la segunda plaza en los 200 metros estilo, con mínima de Andalucía y en el parcial de 50 metros mariposa. Por último, la sanroqueña fue tercera en la prueba de los 100 metros libres. Con estos resultados, Aitana Domínguez se consolida como una de las grandes promesas de la natación andaluza.